La demanda es muy alta en este hospital. A diario se realizan más de 40 cirugías en las distintas especialidades y el personal de salud se propone reducir las listas de espera. Es una jornada quirúrgica más de las que estamos enfrascados en venir realizando a favor de bajar las listas de espera de los pacientes que tenemos, pacientes que han esperado algún tiempo para un procedimiento quirúrgico electivo. En este caso vamos a realizar procedimientos de cirugía laparoscópica de vesícula, de hernia, padecimientos menores. Las cirugías son laparoscópicas, un procedimiento moderno y menos invasivo para el paciente. Los pacientes nuestros, aunque sean pacientes de la comunidad, tienen derecho a recibir ese tipo de procedimientos quirúrgicos electivos de alta resolución y que permite recuperarse rápidamente en su posoperatorio para integrarse a sus labores cotidianas. En este hospital las operaciones son gratuitas, pero en un centro privado su valor supera los 2.000 dólares. Celia Méndez, Romero TV Noticias. Celia Méndez, Romero TV Noticias.